Un día, Buda se encontraba sentado bajo un árbol, rodeado de sus discípulos. Uno de ellos, profundamente angustiado por un problema que lo atormentaba, se acercó a su maestro en busca de consuelo y sabiduría. Maestro, ¿qué debo hacer ante los problemas de la vida? Preguntó el discípulo con voz temblorosa. Buda, con una sonrisa serena que irradiaba paz, le respondió. Si tienes solución, ¿por qué lloras? Si no tienes solución, ¿por qué lloras? El discípulo, confundido por la simplicidad de la respuesta, buscó más claridad en las palabras de su maestro. Buda, con infinita paciencia, continuó. La vida no es plana, siempre vienen curvas, subidas y bajadas. Nadie, absolutamente nadie, está exento de problemas. Hasta el más listo, el más rico y el más feliz enfrentan dificultades. La clave no reside en evitar los problemas, sino en cómo reaccionamos ante ellos. El problema no está afuera, está en cómo reacciono ante ese problema. El discípulo frunció el ceño, aún intentando comprender la profundidad de las palabras de Buda. Piensa en esto, prosiguió Buda. Si un problema tiene solución, invierte tu energía en encontrarla. Gasta tus esfuerzos en aquello que puedes cambiar y mejorar. No tiene sentido lamentarse cuando la acción puede traer alivio y progreso. El discípulo asintió lentamente, empezando a comprender el mensaje de su maestro. Sin embargo, seguía habiendo dudas en su mente. ¿Y qué sucede cuando un problema no tiene solución, maestro? Preguntó con voz vacilante. Buda lo miró con ternura y respondió. Si un problema no tiene solución, ¿por qué llorar? Llorar no cambiará la realidad. La mejor opción es aceptar lo que no puedes cambiar e integrarlo en tu vida de la mejor manera posible. La aceptación no es resignación, es sabiduría. Es reconocer la verdad de la situación y decidir cómo vivir con ella de la manera más plena y significativa. El discípulo reflexionó sobre estas palabras y Buda continuó. Si mañana me dicen que me voy a morir, tengo dos opciones, llorar sin parar y desesperarme, preguntándome mil veces por qué yo, o aceptarlo y agradecer que, puestos a morir, al menos yo sé cuándo y eso me da la opción de elegir cómo vivo mis últimos días. El discípulo miró a Buda, impresionado por la serenidad con la que abordaba un tema tan difícil. Buda, con una calma inquebrantable, añadió. Saber que el tiempo es limitado nos da una perspectiva única. Nos motiva a vivir cada día con propósito y gratitud. Aceptar la inevitabilidad de la muerte nos lleva a valorar más la vida. Cada momento se convierte en un regalo, una oportunidad para amar, aprender y crecer. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, aprendemos a apreciar lo que tenemos y a hacerlo mejor con ello. El discípulo empezó a entender que la sabiduría de Buda no radicaba solo en la aceptación, sino también en la acción. La vida siempre traerá desafíos, pero nuestra reacción ante ellos define nuestra paz y felicidad. Buda continuó, viendo que su discípulo comenzaba a asimilar la lección. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse ante la adversidad. Todos la tenemos en mayor o menor medida y podemos cultivarla a través de nuestras experiencias. Cada vez que enfrentamos un desafío y lo superamos, nos volvemos más fuertes y más capaces de manejar futuras dificultades. La resiliencia no significa que no sentiremos dolor o tristeza, sino que seremos capaces de seguir adelante a pesar de ellos. El discípulo asintió, comprendiendo que la verdadera fuerza no radica en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía y sabiduría. Buda, con una sonrisa, concluyó, La forma en que reaccionamos ante los problemas define nuestra calidad de vida. Si permitimos que el miedo y la desesperación nos dominen, nos perderemos de las lecciones y oportunidades que los desafíos traen consigo. Pero si adoptamos una actitud de aceptación y acción, encontraremos la paz y la fuerza necesarias para enfrentar cualquier situación. El discípulo se sintió iluminado por las palabras de su maestro. La enseñanza de Buda resonó profundamente en su corazón, cambiando su perspectiva sobre los problemas de la vida. Con una reverencia agradecida, se retiró a meditar sobre la sabiduría que acababa de recibir. Desde ese día, cada vez que se enfrentaba a un problema, recordaba las palabras de Buda. Si tienes solución, ¿por qué lloras? Si no tienes solución, ¿por qué lloras? Estas palabras se convirtieron en un mantra que lo guiaba en su camino hacia una vida más plena y serena, donde la aceptación y la acción eran las claves para enfrentar cualquier desafío.